Hola a todos. El día de hoy les voy a enseñar cómo solucionar este tipo de problema. A ti tal vez te salga en alguna otra página, programa, aplicación, etc., o tal vez que también en aplicaciones como Facebook o WhatsApp te sale que las publicaciones se realizaron hace tantos minutos, dando a entender que tú tienes tu hora adelantada. Pero bueno, esto se debe a que el servidor de la página o programa detecta que tienes tu hora mal configurada, aunque a ti te muestre correctamente la hora. Bueno, el primer paso es observar aquí. Yo intento usar un servicio en cambio y me sale este error, que traduciendo dice, no estás autorizado para obtener esta respuesta. Verifica que tu reloj interno o local esté correcto. Para solucionarlo, nos iremos al buscador dependiendo de tu sistema o dispositivo que uses, y buscaremos la zona horaria. Seleccionamos y, como saben, aquí en México hubo ajustes en el horario de verano. Yo tuve que configurar manualmente la hora, por eso tiene desactivada esta opción de automático. Si tú la tienes así, déjalo. Más adelante solo harás un paso. Bueno, continuando, activando esta opción vemos que ya puedo usar el servicio y no me sale el problema. Pero ahora mi hora local la tengo mal. En este caso, simplemente cambiaremos la zona horaria, ya sea sumándole o restando una hora. En este caso, mi hora es la del centro de México y, pues estando automático, me sale una hora por adelantado. Solo buscaré una zona que reste una hora. En este caso usaré la de Chihuahua y, con eso, ya tengo mi hora correctamente y el problema solucionado. Si tú lo tienes automático, solo cambia la zona horaria según las horas de diferencia a tu hora local. Y eso es todo. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.